Música Francisco el matemático, el matemático, matemá, matemá, matemático, el matemático, Francisco el matemático, contando los pasos y por, mirando el camino, por, por, camino que a veces resulta distinto, ese infinito brillo. No ser joven ni reír, solo una vida, tenemos que vivirla lenta, lenta, si tú eres joven, tú mueves el planeta, dilo luna. Sí, es solo una vida, una oportunidad, de hacer de estos días una realidad, diferente a lo que piensa la gente, es nuestra familia, yo no la echo a la suerte. Alerta, alerta, llegamos con la puerta abierta, ya no más mentiras, ni falsas noticias, para nuestra vida. Música Matrículate ya con toda tu familia, Francisco el matemático clase 2017, estreno esta noche a las 8. Por RCN